Regresamos al Instituto Nacional Electoral, ya llegó Claudia Sheinbaum, candidata de Sigamos Haciendo Historia, al primer debate presidencial, Laura Cardoso, y la marca muy de cerca, a Claudia, Laura. ¿Qué tal Juan Pablo? Así es, Claudia Sheinbaum ha sido la primera en arribar aquí al Instituto Nacional Electoral, ha llegado en un automóvil sedán, que nunca la habíamos visto en este tipo de automóviles, vino acompañada de su esposo, José María Tarriba, acompañada de Paulina Silva, que es su asesora número uno en comunicación social, ha causado aquí revuelo, porque además de los gritos de presidenta, también le ha pedido que se dé un beso con su esposo, a quien ha tomado de la mano para entrar, ella dice que viene segura, que va a ganar este debate, pero mejor vamos a verla a ella, qué es lo que dijo esta tarde. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por esta casa llena, para este primer debate para la presidencia de la República. Vengo lista, contenta, y pues vamos a dar un muy buen debate, principalmente de propuestas, y les puedo adelantar que vamos a ganar el debate. En el plan de responder, pero con propuestas, ¿qué temas trae en la bolsa? Pues trae el programa preventivo en materia de salud, un programa preventivo de salud para dejar atrás la diabetes y la hipertensión llamada o salud casa por casa, además de consolidar al IMSS, programa para que farmacias privadas puedan surtir las recetas de todos los beneficiarios del IMSS, del Issste, es decir, de todo el sector salud, redes de tomas de muestras y procesamientos de laboratorio. En materia de educación, la beca universal para niños de preescolar hasta secundaria, también el aumentar becas para los jóvenes, para los universitarios, más preparatorias de universidades para que se tenga un plan de estudios completo que abarque hasta la universidad y hacer de México una potencia científica. En materia de corrupción y transparencia, trae la creación de la Agencia Federal Anticorrupción, diseñar la Secretaría de la Función Pública, Fiscales y Tribunales Anticorrupción. También está el tema que se tocará hoy y que tiene que ver con el combate a la violencia contra las mujeres. Ella trae la creación del programa SOS Mujeres, que se pretende implementar a través de una línea nacional que esté conectada con el 911 para que las mujeres puedan reportar cualquier incidencia de violencia y también reformas legales para que el agresor salga de casa y la creación de refugios. En el tema que se tocará también aquí en este debate está la de no discriminación a grupos vulnerables y busca la igualdad de los pueblos, entre otros temas, sobre todo para mujeres, Juan Pablo. Perfecto, estimada Laura Cardoso, muchísimas gracias. Buenas tardes, continuamos aquí al pendiente. Gracias, Laura Cardoso. La marca personal de Xochitl Galvez, candidata de Fuerza y Corazón por México, la trae y la tiene Israel Aldave. Israel. Hola, Juan Pablo, ¿qué tal? Gracias. Muy buenas tardes. Faltan menos de dos horas para que dé este inicio el debate presidencial. Y justamente nos encontramos aquí en esta escalinata del Instituto Nacional Electoral. Observamos con las imágenes de nuestro compañero Óscar Jiménez El acceso por donde va a arribar en unos cuantos minutos más, ya se los ha dicho por parte del equipo de Xochitl Galvez. Va a llegar, fíjate, Juan Pablo, a través de su bicicleta eléctrica, esta con la cual ella, pues cuando era senadora de la República, antes de ser candidata, pues se desplazaba por el territorio de la capital de nuestro país. Aquí va a llegar, fíjate, Juan Pablo, te lo adelanto, en esta bicicleta, acompañada, por supuesto, de su equipo de colaboradores. Muchos de ellos ya se encuentran al interior de este salón, han dispuesto para los invitados especiales. Cerca de 40 se dijeron por parte de Xochitl Galvez, ya arribó Santiago Cris Miranda, el coordinador general de la campaña, también la que es la jefa de la oficina de la candidata, Kenia López Rabadán, y distintos invitados especiales, Enrique de la Madrid. También, por supuesto, todos aquellos legisladores y senadores de la República que, pues, justamente conforman el Frente Amplio por México. A su llegada, Kenia López dijo que va a haber propuestas por parte del aspirante presidencial de la oposición, pero que si es atacada, por supuesto, se espera que ella se vaya a defender. Fíjate, Juan Pablo, como lo observamos en estas imágenes, a las afueras de esta reja del Instituto Nacional Electoral, pues, se está llevando a cabo una fiesta, una fiesta por parte de los morenistas y simpatizantes de Claudia Sheinbaum, que vaya, vale la pena señalarlo, Juan Pablo, vaya caos vehicular que también están provocando. Además, por supuesto, de las estrictas medidas de seguridad que se implementaron por las distintas corporaciones policíacas, entre ellas, pues, por supuesto, la de la Ciudad de México. Los grandaderos que ya no existen son los que tienen tomado todo el perímetro de este Instituto Nacional Electoral. Te puedes imaginar el tráfico, Juan Pablo, y por esto, pues, se está retrasando tanto la llegada de Jorge Álvarez Maínez, también, por supuesto, la de Xochitl Galvez, Juan Pablo. Gracias, estimado Israel Aldave, seguimos al tanto. Por supuesto, continuamos muy pendientes. Gracias, Óscar Zúñiga y la marca personal de Jorge Álvarez Maínez, candidato por Movimiento Ciudadano, Óscar. Gracias, Juan Pablo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Efectivamente, estamos en espera de que llegue el candidato de Movimiento Ciudadano a la presidencia de la República, Jorge Álvarez Maínez, aquí a las instalaciones del Instituto Nacional Electoral. Bueno, pues, quien acaba de llegar hace apenas algunos minutos es Dante Delgado, el coordinador nacional de esta fuerza política, quien manifestó que, bueno, pues, Jorge Álvarez Maínez es el que tiene menos negativos de todos los candidatos que estarán contendiendo hoy en este debate y dijo que, por supuesto, él estará ganando precisamente este primer debate y, bueno, pues, es el que tiene, pues, las mayores tablas para poder llegar hacia la presidencia de la República. Sin embargo, bueno, pues, manifestó también que están coordinándose, sobre todo, para ver la forma en cómo saldrá precisamente Jorge Álvarez Maínez en este primer debate aquí en el Instituto Nacional Electoral. Pues, será hasta las ocho de la noche que comience precisamente este debate y, bueno, antes estarán reunidos con sus coordinadores nacionales y también con todo el equipo a fin de afinar los últimos detalles antes de salir precisamente a este encuentro entre candidatos presidenciales, Juan Pablo. Óscar Zúñiga, muchísimas gracias. Gracias, Juan Pablo, muy buenas tardes. Gracias, Óscar Zúñiga, Israel Aldabel, Laura Cardoso siguen en el INE, Andrea Meras también y nosotros seguimos muy pendientes de lo que ocurre por allá. En tanto, estimado Sebastián, una conclusión que esperar del debate del día de hoy, el llamado a los mexicanos a que lo vean, a que lo escuchen. Sí, claro, es un deber cívico, ¿no? Y de interesarse en la política del país, sobre todo a través de estos ejercicios democráticos que no tienen mucho tiempo y que México es una democracia joven, imperfecta, pero que ahí va avanzando poco a poco y ser parte de ejercer ciudadanía es presenciar los debates, ¿qué esperar? Propuestas de verdad, propuestas que atiendan los graves problemas nacionales que tenemos, pero no que nos digan voy a hacer esto, ¿cómo? Esa es la pregunta angular. ¿Cómo se va a hacer? Porque prometer no empobrece, eso lo hemos visto mucho tiempo, pero es necesario tener un panorama, un abanico de cuáles son los, el contraste, los proyectos de nación y sobre todo, y yo haría un llamado muy respetuoso, reducir los niveles de polarización. El país está muy polarizado y desde el debate es una buena forma para calmar los ánimos y llamar a la civilidad en este proceso electoral que es el más grande de la historia de México. Maestro Santiago. Bueno, yo diría que hay una premisa en el sentido de que la polarización en el país tiene muchísimos años, la polarización económica, la polarización social, esa existe, ya ha existido y sigue existiendo. Lo que se ha polarizado es el discurso político, porque pues alguien con una visión distinta, fue el observador, coincidamos o no, es una visión distinta, ha construido un discurso que además también en eso ha sustentado su propia popularidad, pues rejoso, para ser claros, ¿no? O sea, y ha sido parte de su estrategia, ¿no? Definitivamente. Pero creo que sí hay un poco de cambio en la actitud, el estilo del actual presidente con la actitud de la candidata de la 4T. Sí. O sea, en el estilo discursivo hay un tono más mesurado. Incluso yo. Más conciliador. Hubo sectores de la clase media que votaron por el observador, las cuales están disgustados, entonces hay una búsqueda de atraer... De reatracción. Sí, de volver a atraer estos sectores de la clase media. Y el PAN los voltea a ver y les hace así. Sí, sí, claro. Acuérdense de lo que era el PAN. Ahora, el asunto es que hace unos días me preguntaron sobre la relevancia del debate y que, bueno, si la gente lo vería, creo que hizo falta más difusión sobre el debate. Sí. Porque independientemente de la eficacia del debate en las propuestas, en las alternativas, pues es una manera de conocer a los candidatos. Es una forma. No es la única, pero es una de las formas para conocerlas. Y creo que en eso sí hubo debilidad. Ahora, ¿qué va a suceder? Creo que Claudia va a intentar mantener su estilo. Y bueno, pues como en el box, los otros adversarios van a buscar sus puntos débiles para llevarla... Para pegarle. Para pegarle, pero sobre todo para que no tenga respuestas. Que Claudia Sheinbaum no tenga respuestas a sus cuestionamientos, aunque también hay un pequeño detalle. Lo que estaba... Como el tiempo, pero remate, maestro. Bueno, el tema de los golpes de la vida personal. Todo mundo tiene deficiencias. Todos. O también de las malas compañías. Todos los partidos tienen malas compañías. Yo creo que eso se arregló días antes, después de lo del hijo de Xochitl. Beatriz Müller, el presidente, claro, dijeron no, con la familia no. Y yo creo que eso ya está arreglado. Veremos. Vamos al paso prácticamente de los minutos. Maestro, muchas gracias. No, nada que agradecer. Gracias. Estimado Sebastián, gracias. No, al contrario, a ti por este espacio y por estar pendiente de estos temas. Muchísimas gracias a Sebastián Godínez y el maestro Javier Santiago. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!